¿Cómo se enoja Pisces? Hablar de Pisces es hablar de uno de los signos misteriosos del Zodíaco. Pero también digamos que son uno de los signos que tienen mil cosas lindas. Y creo que pocos de nosotros nos imaginamos enojados a estos pececitos. Ahora sí que digamos que son los bombones asesinos del Zodíaco. Y sí, ahí donde los ven tranquilos, zen y todos adorables, se saben enojar y madre mía. Yo con frecuencia lo digo aquí cuando les hablo de lo del horóscopo, que pueden pasar de ser un simpático y hermoso pececito dorado, a un peligroso tiburón blanco con siete hileras de dientes. Son pacientes, es cierto, pero una vez que les llegamos al límite, actúan muy similar a sus hermanitos escorpiones. Sí, sí. Y si ustedes creen que reaccionan como su hermano cáncer, que dice no tengo nada y se van y se encierran, pues fíjense que no. Pisces puede llegar a dar muchísimo miedo enojado, como no tienen una idea. Pero déjenme decirles que son uno de los signos más enojones del Zodíaco. Sí, sí. Hay donde los ven de lindos ellos. Son súper enojones. Y sí, también son muy emotivos. Esto contribuye mucho a que se enojen con facilidad, porque son muy sensibles a la crítica. Así que creo que muchos de nosotros vamos a preferir a estos bomboncitos asesinos del Zodíaco de buena gana. Ya saben, felices, zen, tranquilos, agradables, porque soportar o enfrentar, que es todavía peor, a un Pisces enojado no se los recomiendo, porque están dispuestos a hacer el mayor daño posible. Pisces, como buen signo de agua, como ama, odia. Sí, sí, son extremistas, como no tienen una idea. Son extremos, mis ángeles, o te quieren o no te quieren, o frío o caliente, o negro o blanco, pero a medias, nada. Así que lo más aconsejable es no provocar a estas divinas criaturitas. Créanme que prefieren al simpático pececito dorado. Pero bueno, tampoco se los imaginen todos histéricos, dispuestos a pelear con todo el mundo, porque esto no es así. Pisces, al igual que sus hermanitos Cáncer y Escorpión, siempre van a tratar de evitar la confrontación. Por supuesto que en la medida de lo posible. Pisces, llega un momento en el que deja de lado las palabras y se va a los gritos, al llanto y ahora sí que al dramatismo total, mis angelitos. Y nosotros en ese momento lo que decimos es, Ave María Purísima, jamás pensé que me hiciera tal cosa. Jamás pensé que me dijera tal cosa. Y claro, nos acostumbramos al buenazo de Pisces, y el día que los cansamos y los vemos enojados, ahí sí que ya no nos gusta. Porque claro que es bien bonito hacer y decir cosas y que nadie nos conteste. O que no nos respondan las agresiones en un momento dado. Y Pisces es así, difícilmente nos van a contestar agresiones. Pero mis ángeles, como les digo, Pisces también tiene su límite. El problema con Pisces es que no dice nada. Él también tiene su ollita de presión y va acumulando todo lo que le dicen y todo lo que le hacen. Y también digamos que son del club de cáncer. Ya saben cómo es cáncer. ¿Qué tienes? Nada. ¿Te enojaste? No, no, claro que no. ¿Te molestó algo que dije? No, no, para nada. Tú sigue como vas. Pero la triste realidad, mis ángeles, es que es posible que sí estén muy molestos por algo que se dijo o se hizo. Pero para evitar discutir porque no quieren ponerse de mal humor, nos dicen que no está pasando nada. Aquí el problema es que esto lo va acumulando. Pero cómo se enojan, se estarán preguntando, porque ahorita ya deben de estar sorprendidos con eso de que también se saben enojar, también saben reclamar y también saben decir basta. Yo aquí muchas veces les he comentado que con los signos de agua pasa mucho, que aguantan mucho, pero pues definitivamente, mis angelitos, una vez que se disparan, imposible callarles la boca o decirles, sabes qué, ya aquí que mueran. No, 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 ya empezaron, ahora se aguantan. Pisces creo que es uno de los signos de agua que se puede volver muy pesimista. ¿Y por qué digo muy pesimista? Ah, bueno, porque si la cosa ya se ve mal, si ya lo cansaron, si ya no puede mal, es que eso ya no tiene solución. Así que dejan salir todo lo que guardan en sus dulces corazones contra la persona. Y bueno, también dicho sea de paso, también van a dejar salir todo lo que se habían callado. Así es de que en cinco minutos van a decir en un momento todo, pero absolutamente todo lo que sienten en ese momento. No se van a poner a pensar si van a lastimar o si su imagen de buenazos va a quedar como la imagen de los villanos. No, sencillamente no les importa. Así que si tú eres el que estás discutiendo con Pisces y en ese momento le quieres decir cuánto le amas, cuánto le quieres, cuánto le respetas, ni te molestes. Porque si lograste hacerlo, dar un paso adelante para confrontarte, siendo de que a Pisces no le guste ese asunto de confrontar, pues es que la cosa ya está muy pero muy mal. Y aquí Pisces te va a decir, a ver, y si sientes de verdad que soy muy amado, que soy muy amable, etcétera, etcétera, pues una cosa es que lo pienses y otra muy diferente que me lo demuestres. Y si bien es cierto que cuando Pisces no está enojado, le decimos que lo queremos, que es maravilloso, que es dulce, etcétera, le encanta, pues cuando están enojados imagínense que apagan el interruptor de la luz. No ve nada, ni lo bueno, ni lo malo. Solamente recuerda que él es un ser lindo, un ser paciente, un ser que quiere lo mejor para todo el mundo, un ser de luz y una mala persona está sacando su lado negativo, haciéndole sentirse muy pero muy mal. Y aquí mis angelitos sí que sacan el villano que todos llevamos dentro. Pero como ya les dije, este villano de Pisces es totalmente sordo, así que no escuchará absolutamente nada de lo que le digan en ese momento que esté enojado. Ya que pasa el problema, lo va a meditar y si no fue importante, tal vez hasta lo pueda olvidar, o bueno, más bien va a decidir no pensar, porque a Pisces no se le olvida nada. Pero tal vez si fue una tontería, sí deje pasar ese incidente. Pero a ti te quedará muy claro a partir de ese momento, ¿qué es lo que no le gusta a Pisces y por qué no es bueno meterte con él? La mejor manera de calmar a Pisces cuando está furioso es no decir ni pío, mis ángeles. Hay que dejarlos que se desahoguen, que digan, que lloren, que nos echen pleito en forma, que nos saquen todos nuestros trapitos al sol. Porque así como estos divinos pececitos, tan agradables ellos, tardan mucho tiempo en enojarse, también tardan mucho tiempo en desahogarse y en decirnos nuestro precio en euros. Y por supuesto que sus reacciones cuando están furiosos pueden ser muy exageradas. Pisces es de los que llora de coraje y lo hacen, sobre todo cuando alguien que les ama les lastimó. Aquí sí, mis ángeles, es donde se pueden volver un poquito hasta melodramáticos, mis ángeles. Y sí, casi para que me les entreguen un Oscar. Pero es totalmente sentido lo que están diciendo. No esperen ver a Pisces llorar por una persona que no les quiere o algo por el estilo. Lloran cuando ellos aman a la persona. Cuando sienten que los está lastimando alguien que los debiera proteger. Y Pisces, pues tiene muchísimos problemas para entender que si ellos dan lo mejor de sí mismos, si siempre se callan para no lastimar a los demás, a ellos no los valoren ni los entiendan, ni aprecien el que se quedan calladitos para no lastimar. Y fíjense que hay muchas personas que luego dicen que las personas de Pisces son muy cambiantes, que no se puede confiar en ellos, que son personas muy inestables. Y yo creo que si bien es cierto esto, también es cierto que si ustedes ven el símbolo de Pisces, son dos pececitos, pero van en diferente dirección. ¿Ya se fijaron en eso? No es como Géminis que están enfrentados, los dos gemelos se están viendo cara a cara, no, aquí uno va para arriba y el otro va para abajo, o sea, están en sentidos opuestos. Así que de repente sí que puede ser un poquito confuso ser Pisces, porque efectivamente son un poquito inestables, pero esto no quita que sean buenas personas, que de repente sí tengan un poquito de problemas para organizarse en cuanto a lo que sienten por una persona y a los límites que ponen. Eso es una cosa, pero ya de que sean malas personas o que sean cambiantes y que no se pueda confiar en ellos, pues yo creo que aquí va a depender mucho de la persona, como ya lo hemos platicado en otros videos, las personas somos conglomerados de las situaciones que vamos pasando, de cómo nos trataron, de qué valores tenemos, o sea, nos componemos de muchas cosas. Así que esto yo digo que es un poquito aventurado calificar a todos los pececitos por igual, de que son poco confiables o bien que son hipócritas. El hecho de que sean un signo dual, pues sí, puede hacerlos un poquito volubles, esto sí, no lo discuto, pero cuando se les quiere, cuando se les valora, ellos, mis angelitos, defienden a capa y espada a las personas a las que ellos consideran que merecen ser defendidas. Cuando Pisces es amigo de alguien, lo es con carta abierta, mis ángeles, no hay límites, están al servicio de la persona y van a estar ahí hasta que la persona los traiciona. Además de que al ser un signo que está gobernado por Neptuno, pues hablamos de seres que son sensibles, son intuitivos, son delicados. No me refiero a que se vean como si fueran de cristal, esto no tiene nada que ver, me refiero a que sus sentimientos y sus emociones sí son como un cristal muy, pero muy frágil. Pero, porque ya saben que yo siempre tengo un pero, esto es cuando aman, que son sensibles ante la gente que aman, pero cuando digamos que la persona no es muy amiga de ellos, cuando se les lastima, cuando se les provoca más de la cuenta, aquí sí, mis angelitos, esas emociones y esos sentimientos se vuelven de acero. Porque al igual que Géminis, tiene a su gemelo bueno y a su gemelo que es un villanazo, pues fíjense que Pisces también tiene a su pececito dorado, hermoso, amable y a su tiburón blanco con siete hileras de dientes, que no va a dudar ni por un minuto en caerles encima si lo dañan demasiado, o más sencillo si le llegan a los límites. Y créanme, mis ángeles, que este tiburón blanco furioso no va a dudar ni un solo momento en irse nos encima si se sienten agredidos o en peligro. Ya el cual sea el que nos toque, si nos toca el pececito dorado, amable y hermoso, o nos toca el furioso tiburón blanco, pues eso ya lo vamos a decidir nosotros con la manera en la que nos comportemos con ellos. Con Pisces no hay que olvidar que debajo de esos rostros con sonrisa amable, con esos rostros que nos transmiten paz, esos que aparentan que tienen un montón de inseguridades, esos Pisces que parece que fueran de cristal, que con cualquier cosita se nos rompen. Ellos, mis angelitos, no se ven como seres maravillosos, ¿eh? Pisces es un signo que tiene muchas inseguridades. Pisces y aunque efectivamente a muchos nos resultan seres dulces y seres maravillosos en muchos sentidos, pues digamos que si Pisces se siente en un momento dado que lo estamos llevando a los extremos, haciéndolos sentir, pues que no los queremos, criticándolos, haciéndolos sentir inseguros, van a reaccionar de muy, pero de muy mala manera. Mira, ellos ya tienen suficiente con ellos mismos, créanme, así que no permiten que nadie se quiera pasar de la raya. Bueno, son amables, son simpáticos, son serviciales, son, pero tontos, mis angelitos, no son. Aunque muchas personas creen que sí lo son, no son tontitos, al contrario, pueden ser capaces de venganzas muy elaboradas y muy siniestras. Cosas que tal vez ustedes jamás se imaginen que podría hacerles Pisces porque son todos lindos ellos, se podrían llevar sorpresas bien desagradables si se meten con ellos. Así que ya lo saben, si se enoja Pisces, escuchamos, nos disculpamos, les decimos que los amamos y una vez que accede a escucharnos, lo abrazamos y mejor no volvemos a tocar ese tema que lo sacó de control. Porque créeme que es mejor que no lo recuerde, porque si le recuerdas el tema, lo va a volver a revivir y ahí venimos otra vez. Pleito seguro, con llanto, con grito, y es que no sé qué hago aquí y en una loceja. O la ceja. Así que, mis ángeles, mejor si olvidamos el tema cuando nos peleamos con Pisces. Y pues creo que también hay que tener muy presente que Pisces es muy explosivo y hasta un poquito melodramático. Y cuando hablamos de que se nos va a ponerme lo dramático es porque Pisces llora. Y si Pisces llora, agárrense, mis ángeles, porque aquí a Pisces me lo va a mover más la rabia y el rencor que el mismísimo amor. Y créanme que nadie quiere hacer enojar a un Pisces y ver cómo son en su máximo enojo porque aquí sí nadie los para, mis ángeles. Sí, sí, hay donde los ven todos tiernos y con esas caritas de yo no hago nada. Son tremendos. Así que, mis ángelitos, para no tener una mala experiencia con nuestros adorables Pisces, mejor no los hacemos enojar. Pero bueno, hasta aquí me quedo con Pisces. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Regálenme su like si les gustó el video. Antes de irse, a ustedes no les cuesta nada y a la abuela la ayudan bastante. Y bueno, ya si me quieren ayudar un poquito más, por favor compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas para que no me los hagan enojar. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. ¿Qué están esperando? Se van a divertir. Yo sé lo que les digo. Y si tú que me estás escuchando en este momento, eres un Pisces, por favor déjale a la abuela en la caja de comentarios cómo es que te enojas. Siempre es bueno saber si la abuela está equivocada o no, porque a través de ustedes yo aprendo más. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te saca de quicio? ¿Y cómo te contentan? Acuérdate que aquí vienen muchas personas a ver cómo contentarse con su Pisces favorito. Y qué mejor si eres tú el que les dejas por ahí un norte de qué hacer en caso de que se les enoje ese Pisces de sus amores. Pero bueno, mis ángeles, ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Bendiciones y mil gracias por su tiempo.